¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria! Mira ¡Igualita esa! Que el domingo al club se van a dar Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener En La Habana quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por manchito Porque baila el cha-cha-cha En Tavoas En Tavoas En Tavoas En Tavoas Mi corazón es para ti 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 A bailar A bailar el nuevo ritmo de la voz Palante y palante con la voz Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Eh, la boa Eh, la boa Eh, la boa Eh, la boa Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben Todos los del poli lo saben, lo saben Ya todos los pumas lo saben, lo saben Todos los rebeldes lo saben, lo saben Los que están oyendo lo saben, lo saben Los que me faltaron lo saben, lo saben Y la santanera no saben, no saben ¡Gracias! 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 Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz semana Y nos casamos en las callas de caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y un robot Pero con la de pescado Y grandos Pero con la de pescado Pero con la de pescado Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡No! ¡Ja! ¿Qué pasa? Los anchofones desafinados Y el bajo también desafinado ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro ¿Qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Está borracha De arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracha Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡Bacalá! ¡Bacalá! Está borracha Bien borracha ¡Bacalá! 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 Perfume de Gardel Perfume de Gardel Perfume de Gardel o alondas en la mar tu cuerpo es una copia de Venus de citeres que vivian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virgen alpureza por eso es tu belleza de un místico canto perfume de gardenias tiene tu boca perfume de gardenias perfume del amor tu cuerpo es una copia de Venus de citeres que vivian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virgen alpureza por eso es tu belleza de un místico canto perfume de gardenias tiene tu boca perfume de gardenias perfume del amor y levas en tu alma la virgen alpureza 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 pero con el humor de tu alma la virgen alpureza y levas en tu alma la virgen alpureza por eso es que yo te canto y te beso en la boquita me gusta besarte sola y decirte muñecita por eso es que yo te canto y te beso en la boquita me gusta besarte sola y decirte muñecita y te beso en la boquita y te beso en la boquita Tienes una carita de ángel, vieja preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñecita Ya mire, ya vamos a llegar Ya la luna vestido de pata ni va Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad T Window Y tal vez, alí, ojalá Que la paz es muy contenta Te venimos a cantar En un x failure Tú no puedes Pero ojalá No puedes Bueno Él se llama Silencio ¿es que te venali esa Es health Con Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Día triste, volvía al parque muchas veces, vi aquella silla, bajo aquel clamo ya. Cuando regresábamos a casa, lo recordé, lo añoraba. Pero ahora, qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar. ¡Qué bueno! Con qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Con qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Con qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Con qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Con qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Con que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovea Con que gusto volverte a ver, saludarte y te ver siéntate Con que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovea Con que gusto volverte a ver Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame yo 039, 039, 039 se la llevó Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame yo 039, 039, 039 se la llevó 039, 039, 039 se la llevó 039, 039, 039 se la llevó Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, bájame Dios 039, 039 A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi Matamoros querido nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo nunca te podré olvidar Si me crié sobre tus playas nunca te podré olvidar Mi Matamoros querido nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma nunca te podré olvidar A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi Matamoros querido nunca te podré olvidar Matamoros de mi Matamoros de mi Matamoros del alma nunca te podré olvidar Matamoros de mi Matamoros del alma nunca te podré olvidar Matamoros de mi Matamoros del alma nunca te podré olvidar Matamoros del alma nunca te podré olvidar Oye, el canto de las olas del mar Matamoros del alma nunca te podré olvidar 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 Ay, mi Mazatlá, perlita escondida, entre los encantos del agua del mar azul. Mazatlá, Mazatlá, en tus playas, con paseo, me enamoré. Tú fuiste la que me supo comprender en mi afán, tú fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar. Mazatlá, ay, mi Mazatlá, perlita divina que supo darme mi amor soñado. Oye, yo canto mi dicha, porque en tus playas, con paseo, me enamoré. Mazatlá, ay, mi Mazatlá, en tus playas. Tú fuiste la que me supo comprender en mi afán, tú fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar. Mazatlá, ay, mi Mazatlá, perlita divina que supo darme mi amor soñado. Oye, yo canto mi dicha, porque en tus playas, con paseo, me enamoré. Mazatlá, ay, mi Mazatlá. Mazatlá, ay, mi Mazatlá, ay, mi Mazatlá, ay, mi Mazatlá. Mazatlá, ay, mi Mazatlá, ay, mi Mazatlá, ay, mi Mazatlá. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Mazatlá, ay, mi Mazatlá, ay, mi Mazatlá, ay, mi Mazatlá. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, que estás mojado, ya no te quiero. Mazatlá, ay, mi Mazatlá, ay, mi Mazatlá, ay, mi Mazatlá. Hace frío, yo estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra. Yo me pregunto para qué sirven las quemas. Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, que estás mojado, ya no te quiero. Ja, ja, ja. ¡Eso! Chiquita. Ay. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, que estás mojado, ya no te quiero. En el circo, pues ya sos una estrella, una estrella roja que todos se la imaginan. Si te preguntan, si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Si tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Mi voz estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, que estás mojado, ya no te quiero. Ja, ja, ja. La Internacional. La única. Sonora Santanera. ¡Ah! 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 ¡Muchas y vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Amor, 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 amor Amor, 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 amor Cuando te quiero Por la forma en que me tratas Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo hicimos Es porque ambos lo hicimos Hoy que en mis brazos Están en que me tratas En toda espera de mi último adiós Se parte mi alma de verte llorar No llores, no llores Acerca tu alma hacia mí Tu corazón y tus labios también Y guarda bien lo que voy a decir No llores, no llores Tú me enseñaste Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser No más para ti Adiós y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores, no llores No llores, no llores, mi vida 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 Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores, no llores, no llores, no llores No llores Orillas del río bravo, hay una linda región Orillas del río bravo, hay una linda región Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Y nací sobre tu suelo Y me creí sobre tus playas Nunca te puedo olvidar Mi matamoros querido Nunca te puedo olvidar Mi matamoros del alma Nunca te puedo olvidar Así me va, San Alicia Órale, mamita Vámonos, mueve el bote, mi reina Este es el puro pueblo Como dice Sara, tu hermana Vámonos, mueve el bote A ver, Leonor, Ángeles, palacio Uh, Juan DJ Lanocho, DJ Lanocho, DJ Lanocho Bordela, va Duro, 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 duro Orilla del río bravo, hay una linda río Orilla del río bravo, hay una linda río Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te puedo olvidar Mi matamoros del alma, nunca te puedo olvidar Mi matamoros clama unita, nunca te puedo olvidar Matamoros te recuerdo, nunca te puedo olvidar Matamoros yo te quiero, nunca te puedo olvidar Matamoros de mis amores Matamoros te recuerdo Ok, se despiden los mezclados Laura López, Valadí Barranacito, César Alejandro Lera, el coro. Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista. Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar. Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar. Ay, 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 que te alcance el tiburón, mamá. Ay, 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 que te come el tiburón. Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista. Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista. Tiburón, 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 tibur Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañita. Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañita. Música 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 Y escuche lo que le digo ahora, amor sincero no hay más. Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Música Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías. Música 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 En vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón. Música 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 Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel desnubio, ni de que ya te alivaba mi camino. Música Es por eso que vivo vagando en el mundo, venando, con mi tristeza. Música Es por eso que vivo vagando en el mundo, venando, por el amor de mi madre. Música Es por eso que vivo vagando en el mundo, venando, con mi tristeza. Música Es por eso que vivo vagando en el mundo, venando, por el amor de mi madre. Música 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 A Marina le gustaba, le gustaba la canela, y yo siempre me tenía su ratita de canela, ella siempre me decía, ¿por qué lo puedo dar? ¿por qué lo puedo dar? ¿por qué lo puedo dar? ¿qué te puede quemar? ¿qué te puede quemar? Es como la candela. Música Música A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su rajita de canela Ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar Se te puede quemar, se te puede quemar Es como la canela, yo quiero que me dé La rajita de canela, yo quiero que me dé La rajita de canela, ella siempre me decía La rajita de canela, a Marina le gustaba No te lo puedo dar, ella siempre me decía La rajita de canela 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 Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cual seria mi sorpresa Cuando supiestas No que no Vieras a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No que no Vieras a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mi Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mi Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Pensando en mi Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Llorarás Y en bolas César Escobedo Y anexas Pelada de Matamoros Chepa Chepa Llorarás Llorarás y sufrirás Pensando en mi Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mi Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el rol Llorarás Llorarás Pensando en que no volveré Llorarás Pensando en que no volveré Llorarás Pensando en que no volveré El bóngoro El bóngoro El bóngoro Me encontró Me encontré un amor Lo llevé a pasear Lo llevé al go-go Y allí yo lo perdí Quise conquistarla Hablándole de amor Me dijo Me dijo baila, baila Que olvidaré el amor El bóngoro Quiña, 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 el bóngoro Quiña, quiña El bóngoro Quiña, quiña Quiña, quiña Quiña, quiña El bóngoro Yo la contemplaba Como la adoraba Y ella nada La tonta En mi ni se fijaba Iphone I love She dance Go, go Iphone I love She dance Book and Blue Uh Uh Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Ya estoy preocupado Hoy abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribes la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí Mi corazón A María Toda Toda Mi alegría Un millón De abrazos Para Concepción A Teresa Toda Toda Mi tristeza A la fiel Leticia Todas Mis caricias Y a la cruel Amparo Nada por Izquier Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Contentas Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez Comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción Le dejo aquí Mi corazón A María Toda Toda Mi alegría Un millón De abrazos Para Concepción A Teresa Y vas a dejarlas Y vas a dejarlas A todas Gozando Y voy a dejarlas A todas Contentas Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas A todas Gozando Con el testamento Que ahora formulaste Thank you very much Allá en mi pueblo Donde yo vivo Donde yo vivo Vengo a una playa bonita Una gente que me espera Con cariño Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde espera mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa Donde yo vivo Calle primero de mayo Donde yo lo alisitara Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del saldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Ah, 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 ah Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carollo, DJ Carollo Aunque cobren mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su surto Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser Dale Julio Porque así tiene que ser 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 Muevanla porque si no Otro la vamos a ver Música 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 Porque así tiene que ser 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 Música 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 Estoy pensando en ti Llorando Música Música En un lamento El dulce viento Llora conmigo Música Música Estoy pensando en ti Llorando Música 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 Más que me importa Estoy pensando en ti Llorando tanto Que a donde vayas Te ha de seguir Lo amargo de mi llanto Más que me importa Estoy pensando en ti Llorando La noche es bella Llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti Llorando tanto Que a donde vayas Te ha de seguir Lo amargo de mi llanto Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los mangos Se acaban los tomates Se acaban las ciruelas Se acaban los melones Se acaba la sandía Se acaba la flecha Se acaba el aguacate La cosecha de mujeres Se acaba la cosecha La cosecha de mujeres Se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 La cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi vida, ay amor Tenerte cerca de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Ay amor Pedacito de mi vida, 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 ay amor Perdóname mi amor, por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor, por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Oh, wow Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, si no estás Yolanda Tus ojos me miraron Tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente Ardiente de mujer La luz de tu mirada El fuego de tus labios Le echaron a mi pecho Y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, si no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, si no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro, Yolanda Muy guapa y arrogante, y todos te silbaban Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco, si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, si no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, si no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, si no estás, Yolanda El tabaco ya vuelo, se acabó 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 Tomás con, Tomás con, Tomás con Tomás con El tabaco ya vuelo, se acabó 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 Se me perdió, Tomás con Se me perdió, Tomás con Se me perdió, Tomás con Se me perdió, yolanda ¡Viva! 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 El tabaco ya vuelo, se acabó El tabaco ya vuelo, se acabó Se me perdió, Tomás con 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 Gracias.